...compromiso con el pueblo de San Francisco de Jacarua. Nosotros vamos a respetar el dinero que llega al distrito. Nosotros vamos a invertir el dinero en cada uno de ustedes equitativamente, con respeto, con honestidad, como nos enseñaron a hacerlo. Y quiero que ustedes, cuando nosotros estemos ahí en ese ayuntamiento, que ustedes puedan ir a tocar esa puerta de ahí y que se encuentren una persona responsable, honesta, que no le ofrezca todo lo que ustedes vayan a buscar al ayuntamiento, que le dé y que apoye la causa de acuerdo a como la tenga que apoyar, pero con respeto, no poniendo a la gente de Mojiganga. La gente no quiere que nos respeten. Y nosotros vamos a trabajar con ustedes. Desde ahí, ustedes podrán tener a él, a él y Díaz, Evo, de la mano con nosotros, para que Jacarua siga limpio, para que Jacarua siga avanzando. Y el distrito de San Francisco de Jacarua va a avanzar con nosotros, porque nosotros vamos a hacerlo bien hecho, con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes. Aquí esta noche me encuentro con el Negro Pinta, ese no hay que anunciarlo, que todo el mundo lo conoce, pero es de lo bueno. También tenemos a Papolo, a Pirante, a buscar también del distrito de San Francisco de Jacarua, a Iluminada. Me acompaña Reynaldo Almonte, Evo Díaz, Paúl, y un sinnúmero de personas aquí. Quiero darle la gracia, Alberto, por darme la oportunidad. Y les pido a ustedes que el día 6 de octubre, cuando vayan a votar, que no se equivoquen. En la casilla número 1 van a encontrar a Tony Bray, Antonio Fernández. En la casilla número 1 de senador van a encontrar una comadre, una amiga mía, que también viene de las raíces del campo, senadora Altagracia González. Y para dejarles, les voy a decir algo. En la mano de ustedes está el cambio. En la mano de nuestro Creador, Dios, primero y después de ustedes. No se equivoquen, que conjuntamente con el pueblo del distrito de San Francisco de Jacarua, vamos a hacer un trabajo con honestidad y respeto, respetando a cada ciudadano. No hablando mentiras, haciendo la cosa bien, como nos enseñaron desde pequeños. Yo estaré ahí para ayudar a cada uno de ustedes, para que cuando me toquen la puerta, ustedes sepan que le va a hablar un hombre de respeto. Que nosotros necesitamos una estación de bomberos. Que nosotros necesitamos parque. Que nosotros necesitamos cancha. Que nosotros necesitamos acera y contene en nuestras comunidades. Que nosotros tenemos que resolver el problema del agua, que es un problema que nos está haciendo daño a todos. Y nosotros desde ahí vamos a invertir ese dinero en el pueblo, que son ustedes. Así es, que bendiciones y le quiero y que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Ya escucharon al próximo alcalde de San Francisco de Jacarua. Dale, DJ. Seguimos. Ya escucharon. Gracias a todos. Ya nos vamos, ya.